En medio de su enfermedad mental, el señor Nelson Díaz, visiblemente alegre, agradece a quien se convirtió en su protectora inseparable. Sin nadie más que vele por su bienestar, pasa los días ajeno a su realidad. De sus 69 años, 17 los lleva en esta casa que funge como su refugio. Yo me siento bien, la salió. Solamente hay uno que dice que yo soy del diablo, pero yo no soy del diablo, yo soy del diablo. En igual condición de salud, conviven 52 hombres y mujeres en el Hogar para Enfermos Mentales de Maús, que abrió sus puertas el 2 de enero del 2000. En Igué había muchos, muchos enfermos mentales en las calles y teníamos la necesidad de recogerlos. No sabíamos cómo hacerlo, pero Dios fue guiándonos y la comunidad fue ayudándonos para que tuviéramos un lugar donde tener a los enfermos mentales y recogerlos. Aparte de que este es un pueblo altamente turístico, los enfermos mentales corrían detrás de los turistas. Había una necesidad muy grande, aparte de todo el trabajo que pasa en los enfermos mentales en las calles. Su directora, la pastora Belkis Castillo, explica que la labor que con Amor realizan es a favor de quienes han sido abandonados por su estado mental. Nosotros los recogemos de las calles, son enfermos crónicos que no, quizás todos tengan familia, porque de hecho todos tienen familia, pero nosotros los recogemos de los que están en las calles, de los que deambulan por los cementerios y esos sitios, y esos son los enfermos que tienen prioridad aquí en el hogar de los enfermos mentales. Cuando vamos a recoger a algún paciente que está en la calle, tenemos que hacer un auxiliar de las instituciones como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, porque a veces son muy agresivos. Hay que socializar con ellos, de que uno se va a poner de acuerdo con ellos, entonces lo tomamos. Desde su llegada a este hogar, ubicado en la comunidad Matachalupe, en Higüey, provincia La Altagracia, los pacientes reciben todo tipo de atenciones. Los enfermos mentales reciben aquí tres comidas diarias, nosotros hacemos un desayuno, un almuerzo, una cena, los enfermos mentales reciben aquí un baño diario, que es muy difícil que en la calle puedan tenerlo, están vestidos, duermen en camitas cómodas, no pasan frío, y sobre todo el afecto, porque hace años aprendí que el afecto cura muchas heridas en el ser humano. Castillo expone que aunque muchos entienden lo contrario, estos pacientes, aún lejos de la realidad, si logran experimentar las mismas emociones de afecto, amor o desprotección, abandono y miedo, como cualquier persona sana. Si un enfermo mental tiene tristeza, si un enfermo mental se deprime, si un enfermo mental tiene dolor, si un enfermo mental responde a las agresiones, y cuando vienen aquí al hogar, vienen desechos, vienen destruidos, vienen tristes, y nosotros nos encargamos de alguna manera de volverles su estabilidad emocional, su tranquilidad, y que puedan dentro de su mundo, volver a sonreír. Gracias al cuidado, el amor y el acompañamiento que reciben, quienes han sido abandonados a su suerte, aseguran que en este lugar los cambios son evidentes, a corto y largo plazo. Ellos comienzan a hablar con nosotros, algunos traen nombres y familiares a su mente, tenemos aquí muchas anécdotas muy lindas que nos han pasado con algunos, trabajan con nosotros cuando van mejorando, buscan la leche, nos ayudan a limpiar, y se comportan como si fueran personas casi casi normales. Para mí es altamente gratificante, muy emocionante ver cuando un enfermo mental va recuperando su salud mental, y podemos ayudarlos, y podemos llamarlos por sus nombres. A veces llegan aquí sin nombres. Vamos cogiendo confianza, y ellos cogiendo confianza con nosotros, y ya se hacen parte nuestra. Y ellos ven que uno viene, y el toque de mi mano hacia ellos, eso también es una terapia, porque ellos lo que reciben son un maltrato en la calle. La doctora Elizabeth González Hilario, quien lleva seis años colaborando con el Hogar para Enfermos Mentales de Maús, manifiesta la urgencia que tienen de especialistas de la conducta y de medicamentos. Aquí hay mucho trastorno bipolar, muchas damas hemos podido notar, incluso también caballeros que están presentando ese diagnóstico. Hay mucha demencia ceñil, y también hay mucha esquizofrenia. Aquí hay muchos pacientes que pueden salir y reintegrarse a la sociedad, porque lo único que necesitan son unos buenos tratamientos. En sus 17 años de trabajo ininterrumpido, explican que han hecho todo lo posible por permanecer con las puertas abiertas ante aquellos que no pueden valerse por sí mismos, además de contribuir para erradicar esta problemática de índole humana y sanitaria. Este hogar, que tiene a su cargo más de 50 pacientes mentales, no cuenta con los recursos necesarios para los gastos cotidianos, por lo que hacen un llamado de auxilio a las autoridades. Hemos acudido, hemos llevado cartas, hemos llevado documentos, hemos llevado todo lo que nos han pedido y nunca hemos tenido ninguna respuesta. Y el gobierno principalmente no nos apoya en este trayecto que estamos. Ante sus múltiples necesidades y la falta de apoyo del Estado, dicen verse obligados a apelar a la generosidad de todo el que desee contribuir con esta causa. Hay momentos en los que no sabemos qué hacer y ya tenemos 17 años trabajando con los enfermos mentales, así que nos gustaría que si fuera posible y con mucho dolor en nuestro corazón, la salud pública del país se encargara de sostener, ayudar y manejar el hogar de los enfermos mentales. No porque estemos cansados ni porque nos moleste, sino porque no tenemos ya recursos para hacerlo. Gracias que nosotros conseguimos colaboradores, ayudantes, personas sin fines lucrativos que vienen al hogar y también los enfermos que van mejorando nos ayudan en el manejo de toda la limpieza y que esto pueda echar para adelante. Y cada cierto tiempo venimos y hacíamos un poco lo que se llama la pintura, el techo, la electricidad, porque tú sabes que los enfermos mentales, tú vienes hoy y le haces a todo, pero a los dos o tres días ya sabes cómo son enfermos. Pero el trabajo de rescate de pacientes mentales en condición de calle parece cada vez más duro, pues el número de enfermos obligados por sus propios parientes a deambular por las calles de la provincia tampoco para de crecer. Ahora mismo en Higüey tenemos una situación difícil, como no caben más enfermos aquí en el hogar, entonces la gente los está tirando a las calles porque como tenemos prioridad por los que están en las calles, la gente los está sacando de sus casas, de sus habitaciones y tirándolos para la calle. Pese a las carencias, el Hogar para Enfermos Mentales en Maús continúa brindando su incondicional apoyo a todas aquellas personas que no escogieron perder la razón y que tristemente han sido abandonadas a su suerte. Esta humanitaria labor es capaz de producir verdaderos cambios en la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que de primera mano deben ser ayudados por las autoridades de salud pública y su departamento de salud mental. Pese a ello, dicen que continuarán luchando para obtener sonrisas de agradecimiento como estas.